En la honoria no hay tiempo para pretextos, y es que aunque la máquina jugará el fin de semana sin corona, el Chaco, Torrado, Perea y Joao, debido a las eliminatorias mundialistas, desde el seno celeste, Jerónimo Amione alza la voz y asegura que con el plantel que tienen, podrán quitarle al Toluca una racha de 7 partidos sin perder. Y aunque los Diablos sumarán también cuatro bajas por la convocatoria de los paraguayos Richard Ortiz, Pablo Velázquez y Pablo Da Silva, además de Alfredo Talaveraltri, Jerónimo cree que su equipo padecerá más las ausencias. Jugador por jugador a lo mejor creería que a nosotros, la verdad, desde Corome, desde los jugadores que se fueron, la verdad son grandes jugadores que obviamente son titulares aquí, indiscutibles, pero no hay pretextos. Pero el delantero quiere aprovechar la oportunidad para adueñarse de la titularidad en la ofensiva de Cruz Azul, pues asegura que quiere acrecentar la confianza que le ha dado el técnico. La confianza creo que ya la tuve al venir aquí, creo que Memo ya me dio esa confianza y ahora yo tengo que corresponder, sea jugando 20 minutos, sea jugando media hora o sea iniciando, creo que tengo que aprovechar minuto por minuto y si el domingo se me da la oportunidad, quiero hacerlo bien. Debido a las bajas del Cruz Azul para el partido del domingo, Achille Emaná estará viajando a Guatemala para tramitar su visa de trabajo y podría debutar como Celeste en el Nemesio 10.